Para saber si algo es verdad o no, es importante que todos aprendamos a ser investigadores. Y un buen lugar para empezar es contestar estas tres preguntas. ¿Quién es la fuente de esta noticia? ¿Cuál es la evidencia detrás de esa afirmación? ¿Y de dónde salió la foto que me están mostrando? La fuente. Todas las noticias que tú lees, todas las afirmaciones que dan vuelta por ahí, tienen un autor. No hay frases flotando en el aire. La pregunta es ¿Quién es esa o esas personas? Y en principio la respuesta debería ser muy fácil de averiguar. Las fuentes confiables quieren ser encontradas y uno puede saber rápidamente quiénes son. El truco más fácil es tomar la URL, la dirección de la página en la que estamos leyendo una noticia, eliminar todo lo que esté después del .com o semejante y escribir ahí mismo la palabra Wikipedia. Esto nos va a llevar al artículo que nos cuenta esa página qué es, quién es la fuente. Cuando son medios antiguos, universidades, instituciones del gobierno o en general fuentes confiables, el artículo aparece de inmediato y uno puede averiguar de qué se trata, en qué fecha fue creado y más señales que dan confianza. Cuando no aparece nada, es mejor sospechar, no creer fácilmente. La afirmación Encontrar fuentes confiables indirectamente sirve también para investigar si una afirmación es cierta o no. Cuando lees algo que te genera sospecha, puedes copiar la palabra clave y hacer una búsqueda en Google. Si la afirmación es cierta, lo que debería ocurrir es que aparecen varias fuentes confiables diciendo lo mismo y ahí puedes estar tranquilo y confiar en que la afirmación es verdad. Por el contrario, cuando lo único que arroja la página de resultados son fuentes que ni siquiera tienen su propio artículo de Wikipedia, o peor, cuando aparecen fuentes confiables desmintiendo el titular que tú leíste, entonces acabas de encontrar algo que no es verdad. Y lo mejor sería decirle a quien sea que compartió ese artículo que tenga más cuidado. La imagen Muchas de las mentiras que dan vueltas en Internet son el resultado de usar imágenes alteradas o fuera de contexto. Uno tiende a creer que las imágenes son una muestra de la realidad. Pero no olvidemos que la foto de una película siendo filmada puede parecer la evidencia de un desastre climático. Una multitud protestando hace 10 años por una cosa en otro país puede usarse como si fuera una protesta que ocurrió acá, ayer. Y para no caer en estas trampas existe un truco muy útil. Le das clic derecho a una imagen y eliges la opción Buscar imagen en Google. Lo que esto hace es mostrarte otras páginas web en las que aparece la misma foto. Con un golpe de vista puedes saber si la imagen es más antigua de lo que la noticia parece indicar, si las páginas que la usan son, a su vez, sospechosas. Y si el engaño es descarado, vas a ver cómo esa imagen fue tomada de un lugar o contexto completamente diferente al que indica la noticia. No siempre se puede identificar el lugar en donde esa imagen fue publicada por primera vez. Pero buscar imágenes siempre ayuda al momento de investigar si una noticia es falsa o no. Y lo mejor es que esa búsqueda se pueda hacer en cuestión de segundos. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana de Student Vote, un programa de la fundación canadiense Civics que busca acercar a los niños a la democracia y la participación ciudadana desde sus colegios, enseñándoles la importancia de informarse bien para luego elegir simbólicamente a los candidatos oficiales que los gobernarán. Las elecciones paralelas ocurrirán en Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena y Medellín. Si quieren conocer más sobre este proyecto, busquen en Instagram Voto Estudiantil Co.